El experto en materia internacional, Eliades Acosta, consideró que el respaldo de la República Dominicana a la declaratoria esta de ilegitimidad de elecciones en Venezuela evidencia una postura de sumisión del gobierno a presiones de organismos internacionales. Acosta calificó como delicado y poco diplomático que el malestar generado con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China influyan en esta postura. Algunos movimientos previos a la decisión indican de que hubo una presión norteamericana brutal. Hablemos claro y digámoslo sin remilgo. El hecho, por ejemplo, de que en medio de la conferencia de la OEA se haya reunido el vicepresidente en la Casa Blanca con los países que apoyaron, solo con los países que apoyaron, las amenazas, las promesas que se hicieron, eso es lo público, eso es lo que ha trascendido. Imagínate tú lo que hay por debajo que no se ve en la diplomacia pública. Agregó que otro reto que enfrenta el país es que los acuerdos con Petrocaribe puedan verse afectados por esta decisión.